Selva Almada Selva Almada nació en Entre Ríos, en Villa Elisa, en 1972. Ella misma se va a definir alguna vez como una escritora de provincia, un poco parafraseando el título de una de sus obras, Una chica de provincia. Y aquí hay algo que me parece que es bastante identitario y característico de esta escritora. Ella no va a hacer, digamos, literatura regional, por llamarla de alguna manera, ir a una temática y a un formato de hace varias décadas. Pero tampoco está ausente ni en los temas que trata, ni sobre todo, diríamos, en el tono de la voz de sus personajes, en su propio tono dentro de los diferentes narradores. Esa impronta, esa marca tan original y muchas veces tan ausente en nuestra literatura. Vive desde hace unos cuantos años en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores. Y ahí su obra, que empezó a publicar cuando todavía vivía en Entre Ríos, en Paraná, va a ir multiplicándose. Uno puede encontrar sus diferentes textos, novelas, recopilaciones de cuentos, que hacen que sea una presencia constante y sostenida en las últimas décadas. Nací y crecí en un pueblo de Entre Ríos, que es muy chiquito, que se llama Villa Elisa. Y vivía ahí hasta los 17 años, o sea, toda la infancia y buena parte de la adolescencia. Y un pueblo donde la infancia fue muy linda y muy rica en cuanto a la vinculación con la naturaleza y con el paisaje, pero donde ser adolescente era difícil. Un pueblo muy conservador, muy católico, donde había como un molde de cómo debíamos comportarnos las mujeres y tener novio a tal edad, ir a bailar a tal edad, tener novio a tal edad, casarte con ese novio. Bueno, la verdad que esos años entre los 12 y los 17 que me fui, fueron bastante difíciles para mí en un pueblo donde yo sentía que no tenía nada que ver con ese modelo de mujer que debíamos seguir todas o que se proponía. Y bueno, como pueblo chico también pasaban este tipo de cosas que por ahí que yo cuento en niños o que retomo después en Chicas Muertas, esto de ser amante de un hombre viejo con plata, pero bueno, no se ve como prostitución, se ve como un hombre que te ayuda, un señor que te ayuda. O bueno, o estas cosas que yo veía en la casa de mi tío donde lo visitaba la prostituta con sus hijos y después ya cuando la hija mayor era un poco más grande y además era apenas un par de años mayor que yo, la que empezaba a visitarlo era la chica y la madre se quedaba afuera con los hermanos. Bueno, como este tipo de cosas muy naturalizadas, como creo que ocurre en otros pueblos del interior, ¿no? Y bueno, entonces para mí cuando terminé el colegio y me pude ir a estudiar a Paraná fue todo un... fue también un aprendizaje porque digo, yo tenía como estas ideas de bueno, no, yo no quiero, no me interesa casarme y tener hijos, quiero como otra cosa de la vida, no eso. Y bueno, cuando me fui a estudiar a Paraná pasó, bueno, además de bueno, Paraná era una ciudad grande, iba a la facultad donde había gente de otras ciudades y bueno, ya eso, ¿no? Conocer a otra gente que venía de otros lugares, de distintas clases sociales y sobre todo ese primer año que vivimos con una amiga en una pensión que era un lugar así muy bizarro, había chicos que estaban en libertad condicional y que la dueña de la pensión tenía un arreglo con la municipalidad, con no sé quién, con asistencia social, lo que fuera. Entonces les alquilaba para que ellos vivieran ahí, o sea que venía también cada tanto, no sé, la policía y demás a ver que estuviera todo en orden, que ellos estuvieran yendo a trabajar, etc. Y atrás había una pieza muy grande, con un montón de camas, donde vivían fijo dos chicas que eran prostitutas, muy jóvenes, la dueña de la pensión las manejaba y después la pensión estaba muy cerca del hospital San Martín, que es como el más grande de ahí de la provincia o era en ese momento. Entonces también había mucha gente que se quedaba por una noche o por dos, o por una semana o lo que fuera porque estaba cuidando a algún familiar o venía del interior a ver a algún familiar al hospital y entonces se quedaba a pasar la noche o los días que tuviera que pasar ahí. Y bueno, cosas así, raras, o raras para mí que venía de este lugar así tan pulcro y tan hipócrita en algún sentido. Entonces poder vivir y charlar y hacerme amiga y no sé qué, de gente que realmente había vivido su vida de otras maneras y había tenido experiencias muchísimo más extremas que cualquiera que podía haber tenido yo. Fue súper enriquecedor también para mí. Yo empecé a escribir, yo estudiaba comunicación social porque en realidad quería ser periodista, no escritora. Me gustaba mucho la literatura, pero quería ser periodista. Y ahí mismo en la facultad teníamos como un taller de escritura. O sea, había uno que era claramente orientado a la escritura periodística, pero había otro que era más lúdico, más para aflojar. Y bueno, nos daban distintas consignas. Y ahí empecé a escribir ficción. Ahí escribí como los primeros dos o tres cuentos. Y ahí, como ya me había desencantado un poco la carrera, me entusiasmó la escritura desde el lugar de la literatura. Entonces, bueno, en ese momento tampoco quería dejar de estudiar comunicación. Porque bueno, yo vengo de una familia de clase media-baja, o sea, donde mi mamá se sacrificaba mucho para que yo pudiera ir a la universidad. O sea, entonces, bueno, como dejar una carrera me parecía como una cosa de traición a los esfuerzos que ella había hecho y a la ilusión que ella tenía de que yo tuviera un título universitario. Entonces, dije, bueno, no, voy a seguir estudiando, voy a recibirme de licenciada en comunicación social, pero voy a empezar a estudiar literatura para... porque creo que quiero ser escritora y no periodista. Yo estudiaba en Paraná y en Paraná estaba... no había... no estaba la letra, digamos, sino que había un profesorado de literatura. Y empecé a estudiar ahí y... y ahí conocí gente que escribía también. Y más allá de que en la carrera, cuando... o sea, cuando empezamos el profesorado, la rectora creo que fue, dijo, bueno, los que vienen acá para ser escritores están perdiendo el tiempo porque acá venimos para ser profesores. Pero bueno, había... después dos o tres decían, ah, yo también, pero yo escribo, yo vine acá porque quiero ser escritor. Entonces, bueno, con esos dos o tres, después nos empezamos a juntar fuera del profesorado y a leer lo que escribíamos y en medio a corregirnos. En paralelo yo empecé a publicar unos relatos en un semanario de ahí de Paraná y bueno, tuvieron como cierto éxito en ese corrillo así muy pequeño. Y bueno, nada, después seguía escribiendo con esta... o sea, después empezaron a sumarse otros porque bueno, había mucha gente que le interesaba la escritura pero lo hacíamos solos, no había talleres literarios en Paraná en ese momento así que nos juntábamos entre nosotros, nos leíamos, nos poníamos, nos inventábamos ejercicios, consignas, cosas. Y después había un par... después sí conocimos a un par de profesoras dentro de la carrera que sí les interesaba que escribiéramos y sí había un estímulo de parte de ellas. Pero la cosa como más formal y más sostenida con la escritura empezó cuando me vine a vivir a Buenos Aires en el 2000 y con el taller de la ISECA. O sea, cuando empecé a trabajar con él ahí sí empecé a... o terminé de tomarme en serio que quería ir por ahí, que quería escribir, por ejemplo, no me quitaba el sueño publicar y en eso creo que la ISECA fue también muy importante porque la ISECA siempre... lo primero que te enseña es a tener... o que te dice es que hay que tener mucha paciencia para convertirse en escritor. Entonces no era como el furor de la publicación sino, bueno, escribir y ver... de ir mejorando y trabajando los textos con la guía, bueno, de alguien que... que yo medio que... yo no lo había leído a la ISECA cuando empecé a ir al taller con él. No lo conocía, un amigo lo había leído y estaba como fascinado con sus libros y él me dijo, anda... a vos que te gusta escribir, anda a este taller con este tipo. Y... así que fui sin haberlo leído. La admiración no vino por el lado de su escritura, eso vino después cuando sí empecé a leerlo, sino por él, ¿no? Por su... su personalidad, su presencia. Y... y creo que la... o sea, la primera vez que lo vi ya fue como... bueno, quiero que este tipo sea mi maestro y quiero... y bueno, de hecho he trabajado durante muchísimos años con él hasta ahora. Sobre su formación, sabemos que Selva estudió comunicación en Paraná, tenía la intención de ser periodista, después derivó hacia la carrera de letras, empezó a escribir allá, a publicar en diferentes revistas. Cuando se traslada a Buenos Aires, va a formar parte de distintos talleres, pero sobre todo el que ya va a destacar, como un poco el que pone una marca, es el casi mítico taller de Alberto Laiceca. con algunos de sus compañeros y siguiendo esta tónica que tienen varios escritores de su generación, deciden también crear una editorial, una editorial independiente, para difundir sus obras. En este caso, la editorial que ellos crean se llamó Carne Argentina. En un momento dado, cesa como editorial para dar lugar a un espacio de lecturas, a un ciclo de lecturas con ese mismo nombre, donde difunden las obras de algunos de estos jóvenes escritores. Ahí en el taller de Laiceca conocí otra gente que quería publicar sus libros y medio arrancaba en Buenos Aires el tema de las editoriales independientes. Entonces decidimos armar una editorial. Más allá de que hacía 10 años que estaba escribiendo cuentos, todavía no sentía que estuviera para publicar cuentos. Entonces tenía una serie de poemas que había escrito, que me gustaban, pero era muy poco también para hacer un libro, porque son 5 o 6 poemas y un cuento corto. Entonces se los pasé a un amigo, artista plástico, y él hizo una serie de dibujos. Y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un libro, pero con un libro objeto, con una parte de diseño gráfico importante, además de los dibujos de Luisa Costa. Y publiqué, y sabía que yo no iba a ser poeta, que no era poeta. Entonces sentía que, bueno, que si me decían qué malos estos textos, qué malo este libro, no me iba a importar tanto como si me lo decían, si publicaba narrativa, que sí era lo que yo sentía que podía escribir y que quería escribir. Había empezado a escribir una serie de poemas sobre la infancia, que eran poemas largos. En realidad había llegado a escribir solo dos y me gustaba lo que había ahí, pero lo retomaba como poesía y no funcionaba, porque la verdad es que no soy buena poeta. Pero bueno, me gustaban algunas escenas que yo había tomado de mi infancia y que eran uno de los poemas que fue el primero que escribí y que me dio un poco la idea de por qué no escribir un libro de poemas sobre la infancia. Es la escena donde matan al chancho, que después, bueno, retomo en niños. Y bueno, lo intenté como poesía, no resultaba. Entonces, empecé a probar, bueno, cómo funcionarían esas pequeñas historias que yo quería contar, digamos, contadas, directamente, narradas, ya no como un poema narrativo que era la primera idea, sino como pequeños relatos. Y ahí empecé a escribir niños. Me pareció que funcionaba y me gustaba lo que iba saliendo. Y este libro, yo lo empecé a trabajar en esa época, además de seguir yendo a lo de la ISECA, me había ganado una beca del Rojas para hacer una clínica con Pablo De Santis. Así que a estos textos yo los empecé a trabajar ahí con De Santis. Después los seguí trabajando con la ISECA, bueno, después de publicarlo. Pero bueno, una vez, cuando empecé a escribir niños, dije, bueno, o sea, empecé como a indagar en el relato autobiográfico, que era algo que nunca había hecho porque lo que venía escribiendo eran historias imaginadas y muy cercanas al relato fantástico. Y entonces pensé, bueno, en un libro que tuviera tres partes, porque justo en esa época se había suicidado un tío mío, entonces también quería como contar esa historia, contar la familia a partir del suicidio de mi tío. La primera que terminé fue Niños, que se publicó enseguida en la editorial de la Universidad de La Plata, un libro que también prácticamente no circuló. Y después empecé a escribir los relatos en torno al suicidio de mi tío, que después en el libro en Una chica provincia están reunidos todos estos relatos y corresponden a una serie que se llama En familia. Y bueno, después volví a escribir lo que es la segunda parte del libro que es como los primeros años de la adolescencia. Y con Una chica de provincia hay todo, un arco que tiene que ver directamente con lo autobiográfico. Y son relatos que escribí durante varios años, más o menos entre el 2004 hasta el 2007 que se publicaron, incluso hay relatos del 2007, meses antes de publicarlo. Las publicaciones de Selva Almada que se van sucediendo desde aquel primer libro van a ir encontrando lugar en distintas editoriales y también van a tener numerosas traducciones. De los diferentes temas ella nos cuenta que a veces le interesa escribir y reescribir. Uno puede encontrar esa serie de variantes en sus textos. Un relato autobiográfico lo podemos encontrar en un cuento, lo podemos encontrar convertido en crónica, en crónica con matices autobiográficos. Y ahí también está la pregunta ¿por qué escribir de la manera que se escribe sobre un tema? ¿Qué es lo que le da la elección del género, la elección del formato, la elección de la voz? Bueno, como dice la misma Selva, no es una pregunta que tenga una sola respuesta. Pero en uno de los libros que yo destacaría que es Chicas muertas sobre un caso real ocurrido en un pueblo vecino al suyo, ella va a tomar ese recuerdo de adolescencia para convertirlo en una crónica que atraviesa una problemática tan vigente en este momento en la Argentina como es la del femicidio. Hacía tanto que escribía cuentos que en realidad pensaba que la novela era algo que nunca iba a llegar. No me veía sosteniendo una historia a lo largo de un tiempo bastante largo también que es lo que te lleva a escribir una novela, un cuento que se yo, te lleva algunos días o un par de semanas y ya pasás a otra historia. En cambio, la novela tiene eso que tenés que estar con permanecer ahí en ese universo durante un tiempo largo aunque la, que se yo, Ladrilleros la escribí en muy poco tiempo pero después estuve casi un año corrigiéndola. Entonces siempre aunque hagas una primera versión muy rápido después tenés que estar ahí en ese microclima durante mucho tiempo y pensando y qué sé yo. no me sentía muy capaz de sostener algo así mucho tiempo. Y medio que el viendo de Carrasa fue como un accidente. Yo quería escribir un cuento, tenía como la idea para un cuento y ese cuento empezó como a deformarse y aparecían cosas que no podía resolver. Entonces lo abandonaba, lo retomaba a la semana, lo volvía a escribir y siempre llegaba y aparecían más cosas o empezaban a aparecer más cosas de los personajes o otras características o los personajes mismos se iban transformando cuando yo tenía esta idea de cuento y cuando empecé a escribirlo la protagonista iba a ser Leni, de hecho el cuento tenía como un título provisorio que era la hija y después empezó a crecer la figura del pastor y finalmente el pastor se convirtió en el protagonista de la historia. Pero bueno, fue medio como un accidente, yo no quería escribir una novela, quería escribir un cuento que empezó como a extenderse y a bifurcarse y bueno, ya el formato cuento no me alcanzaba para contar lo que yo quería contar. Pero bueno, cuando la verdad es que cuando la terminé me entusiasmé y dije bueno, sí podía escribir una novela finalmente y yo ya tenía como una historia que en realidad partía de una anécdota que me habían contado y bueno, dije bueno, sí, ahora voy a escribir una novela pero ya sabiendo desde el principio que es una novela que fue Ladrilleros que la escribí enseguida de escribir El viento que arrasa. Pero para mí era bueno, publico esta novela que es mi primera novela y que como primera novela está llena de defectos seguramente y después publico esta que es la que a mí me gusta que era Ladrilleros. Entonces todo lo que pasó con El viento fue como absolutamente sorpresivo. Me parece que eso también es lo que es interesante de los libros, ¿no? Después del camino, la circulación que toman que siempre es como un poco ajena a lo que un escritor espera o como que después el libro hace su propio camino una vez publicado y siempre es como medio misterioso qué pasa. Lo de escritora de provincias es algo que yo se lo escuché por lo menos la primera vez a Héctor Tizón y siempre me gustó ese concepto de ser un escritor de provincias. Sí, creo que si tuviera que definirme me definiría así como, bueno, una escritora de provincia que escribe historia de la periferia con personajes que con personajes no urbanos. Como que es lo que me interesa ahora. Tampoco quiere decir porque a veces me dicen y nunca vas a escribir una historia ambientada en la ciudad. No sé, ahora todavía creo que tengo muchas historias por escribir que tienen que ver con esas regiones. O sea, me interesa que realmente cada historia no solo sea distinta en su trama sino que a mí me permita desplegar otras cosas porque si no me parece aburrido me aburro me aburriría. Pero bueno eso es lo que me parece interesante como abordar escrituras que también vayan cambiando y se vayan transformando y vayan siendo distintas a las anteriores. Ya para terminar me gustaría un poco marcar una característica de la obra de Selva Almada dentro de su producción que es como decíamos bastante abundante sin embargo cada una de las obras es verdaderamente muy diferente de la otra. Uno puede decir además que demanda un lector distinto uno puede disfrutar y elegir como su obra predilecta el viento que arrasa otra sería ladrilleros otra sería decíamos chicas muertas es decir como ella misma decía en algún momento no hay un único lector para la obra de selva es decir como que no hay una fidelidad asegurada al mismo tiempo y esta sería otra de las características de su narrativa me parece es que aunque toma espacios toma temas que tienen que ver con lo oscuro con lo violento con lo injusto no va a estar digamos presentando imágenes que tendrían que ver con no sé lo que podemos llamar la nota roja como en el caso de los femicidios pero si va a crear personajes o va a reflejar historias que se vuelven inolvidables porque tienen a través de la palabra escrita de nuestra escritora una una voz una cara una historia que no se va a poder olvidar y me parece que ese es uno de los sentidos que tiene la literatura y que le tenemos que agradecer a selva la sangre salía golpeando el fondo del balde de lata salpicando con gotas rojas los bordes borboteando borobó borobó haciendo globitos como hace el agua cuando hay lluvia para el rato una sangre espesa como barro suave como terciopelo como pétalo de margarita y el cielo apenas amanecido también rojo con nubes coaguladas las mujeres todavía estaban en la cama los hombres rodeaban al chancho uno solo había hundido el cuchillo en el cobote otro le había pasado por los ojos la primera sangre para que no viese la muerte y todos esperaban pacientes a que se desangre mientras tomaban mate y escuchaban el resumen de noticias por la radio José Bertoni mi padre el tío Luisito el Sergio los vecinos comedidos siempre dispuestos a echar una manito el aire de la mañana recién masida estaba saturado de olores los poros abiertos amarillos de las flores del espinillo el olor fresco a pasta de dientes de la yerbabuena la amargura de la ruga y la carqueja las cabezas plateadas de los panaderos trotando al ras del piso como bolitas de espejo o de telarañas según les diese la luz el peinado serio de los cardos el perfume narcótico de burcuyá las patas peludas de las abejas traficando olores y el zumbido de las moscas que entre tantos olores habían clasificado el que les resultaba más amable el olor de la muerte el olor de la muerte